Manifestaciones en Andalucía contra Vox. Las principales ciudades de esta comunidad autónoma fueron este lunes escenario de multitudinarias protestas antifascistas tras los resultados de las elecciones, en los que el partido de Santiago Abascal obtuvo 12 escaños. Sevilla, Málaga o Granada congregaron a miles de personas que se dieron cita a través de las redes sociales para aclamar contra la posibilidad de que el partido de extrema derecha entre en el gobierno andaluz. Este lunes Vox comunicaba que no sería ningún obstáculo para acabar con el régimen socialista en esta comunidad autónoma. EP y Ciudadanos, por su parte, no han descartado de momento un pacto con este partido, si bien ambos ponen como línea roja una constitución que Vox apuesta por cambiar drásticamente.